Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Estudiantes veracruzanos denunciaron que el supuesto de egresos de la Federación 2022 no contempla la infraestructura escolar, que en muchos casos es muy pobre o nula, situación que hace aún más complicado el regreso a clases presenciales. Lorena Itzstepan Martínez, dirigente de los estudiantes, dijo que la semana pasada en la Ciudad de México se entregó un pliego petitorio en la Secretaría de Educación Pública para resolver esta problemática en aproximadamente 400 escuelas. Sin embargo, se vio una actitud negativa por parte de los funcionarios que ven más importante otras obras, como la del Tren Maya, que en nada beneficia a la población. Hubo obras de escuelas que se vieron afectadas ante el huracán de CREC y que hasta el momento las autoridades han hecho caso miso a estas instituciones y que los niños y jóvenes necesitan regresar a las escuelas, pero no tienen todavía la infraestructura. Asimismo, dijo que en Veracruz hay presupuesto que la dependencia de espacios educativos no los aplica como debería de ser, pues hay obras en todo el Estado que ni siquiera han iniciado y otras que están totalmente abandonadas. Lo que no se ha aplicado son alrededor de 10 millones de pesos que todavía están parados, que todavía no se han aplicado. La dirigente estudiantil anunció también que se realizará la entrega de sus demandas en la dependencia de la SEP en el Estado, en espera de que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda. En Antorcha TV